como dice pase bienvenidos a un nuevo vídeo de clase royal y al día de hoy les voy a traer el mejor mazo anti meta con bárbaros de élite que si tiene golem y que si es bastante puerco pero que es bastante efectivo en el vídeo y vamos a ver cómo destrozar a los baits destrozar a gigante noble y no sólo es ganarles es humillarlos cabrón porque les vamos a hacer hasta tres coronas de igual manera contra montapuercos viene bastante bien contra matchups que sean de ciclo lo que tienen que hacer es armar por ejemplo vamos a hacer este mazo que van a ver a continuación lo que tienen que hacer es simple y sencillo tienen que armar un push ya sea con bruja nocturna de un lado con el golem y por el otro lado puede meter un leñador y después los élites para armar muchas veces pues va a tener que ignorar bastante también va a decir mira mamá lo ignoro todo pero así es como funciona el mazo sin más que decirles espero disfruten del vídeo métalo un buen like y suscríbanse y si quieren ver cosas sobre la nueva actualización olviden estar pendientes de este canal y de mis calles que están aquí abajo en la descripción olviden que hacemos directos en twitch diario a partir de las 7 pm y sin más que decir les deseo buen provecho y un excelente día genia vamos el vídeo primera partida vamos a ir perfecto esto vamos a ver qué nos prepara para este primer game contra jay nugget de clan chicago choppers vamos a ver o que vamos a ir con bombardero por aquí y parece ser que lo vamos a dejar así de hecho vamos a ciclar una descarga perfecto vamos a tener un tradeo positivo de uno de elixir y ahorita mismo es que con este mazo vamos a meter un golem de una vez hija pero pues jay nugget perfecto nos va a meter murciélaguitos probablemente tenga mini pk puede que tenga la versión de mini pk mucho ojo porque hay que esperar a que el golem esté esté por aquí más o menos para tirar la bruja nocturna primero bien en este caso el oponente que nos va a tirar un veneno aquí voy a meter un leñador de una estrellador debería ser suficientemente bueno vamos a meter también un bombarderito por aquí perfecto genial vamos a ayudar a matar a todo eso el golem que va a explotar y va a mandar la va a matar la pandilla perdón vamos a meter una descarga para que se le llena arriba es que esté más de santimetra coño bien vamos a tener ya la primera torre bastante y si vamos a meter el torneo del torneo mundial imaginas que te hagan más o bm con este más o sin esquí y te usen el emote yo para eso no quiero nada lo bueno de este más es que tenemos los élites para poder hacer defensas bastante buenas vamos a meter otro golem ahorita mismo perfecto vamos a aprovechar que tenemos un poco de ventaja de elixir porque él puso ese caballero dorado y ese caballero dorado fueron cuatro elixir y nosotros tenía mucho tiempo que no podíamos tropas que es lo que vamos a hacer vamos a meter una bruja nocturna desde atrás que somos ya perfecto el murciélaguito que se va a ir a la derecha y que de hecho nos va a ayudar bastante bien vamos a meter un leñador nos vas a meter vamos a meter un bombardero justo aquí perfecto si se dan cuenta él nos va a tirar la torre derecha perdón pero tal le falta mucho por poder defender en este curso vamos a meter también aquí el miguelo perfecto va mucho en contra el miguelo con furia en general las tropas con furia si se dan cuenta por eso meto el leñador primero porque las tropas con furia son bastante molestas para cualquier mazo en general y en especial los élites con furia por ejemplo cuando juguemos contra el log bait o cuando juguemos contra otro tipo de mazos lo primero que vamos a hacer va a ser que perfecto vamos a meter élite aquí ahorita mismo bien vamos ahí perfecto como sé que tiene pandilla vamos a meter un bombardero perfecto le hacemos predicta la pandilla vamos a meter un golem aquí justo perfecto bien vamos a meter una descarga muy buena también muy sanita genial que vas a ser y es que de hecho la bruja nocturna está muy fuerte y de hecho está potenciada con lo cual les va a venir genial para poder subir muchas copas nos vamos a llevar aquí a la primera partida y lo vamos a mandar para el lobby completamente vámonos al siguiente y así es como le ganamos a puercos ajales choza de bárbaros y caballero segunda partida contra sharky bien perfecto ok ya que tenemos bombardero podemos crear bombardero simplemente omega sphero no quiere ciclar ni bruja ni leñador de primera al menos porque estaba ayudar bastante en el push de golem de hecho cuando sabes que vas a ser golem y vas a armar tu ataque que es el combo ideal es bruja nocturna golem leñador y acompañar después con el mega sphero y sabes que lo pueden tener cosas como el de duendes o te va a castigar con unos puerquitos o cosas por el estilo puedes defender simplemente con un bombardero la clave del bombardero aquí es no sólo ayudar a limpiar al golem y el camino del leñador y la bruja sino que de igual manera el camino de esto es simplemente poder defender como que ataques muy caros o dejar que te tumben toque pero que no te hagan las tres de una manera eficiente de una manera barata de una manera económica así que vamos a meter una bruja nocturna por aquí el oponente que va a meter una mosqueta al puente puedo meter un golem porque porque este sería simplemente un golem de cuatro delixir vamos a ver esto que va a matar a mi bruja parece ser ojalá y no la mate bien no la va a matar afortunadamente nos va a tirar flechas que las leyes son muy buenas de hecho pero vamos a meter un leñador porque confío que no tengo mucho elixir acá de gastar siete justamente acá de estar siete descarguita ya por favor bien metemos justo la descarga los golemitas que van a ser bastante daño de hecho así que me sirve bien god vamos a igualar el daño de hecho que nos hizo el oponente y ojo que tiene veneno flechas mi amor de todo coño bien vamos a meter un mega por aquí vamos a hacer la defensa bastante easy bastante nice tranquilo y ojo muy importante cuando tenga el oponente muchos counters para su golem pueden meter unos élites al puente y forzar cartas esa jugada es bastante buena en general ya sé que puede ser mucho sin habilidad pero unos élites al puente meten bastante pero bastante daño de hecho los élites aquí al puente si se dan cuenta vamos a matar siete delixir con esos seis y vamos a tener que forzar un príncipe oscuro así perfecto vamos a meter un golem justo aquí viene el golem que va a ser muy bueno debería de jalar al príncipe oscuro vuelves a esperar al menos mi amor no jaló pero está bien mucho daño igual el arquero mágico que no es muy bueno va a pegar simplemente dos golpes va a pegar el tercero de hecho ok va a meter eso también bien no pasa nada porque vamos a tirar el leñador y ahorita mismo tenemos que poder tirar ya la torre con esto bien el push es muy brutal no lo va a poder parar tira flecha bien el oponente que hace todo su esfuerzo por poder defender cosa que no va a poder ser así vamos a meter esto por acá perfecto vamos a meter una muy buena descarga también para poder dañar a los élites perfecto ojo la torre que se nos va a quedar a cuántos nos queda la torre 78 de vida perfecto menos mal son flechas y vamos a ver si logramos ciclar pronto a ellas bien vamos a meter el megas vino por aquí vamos a meter las flechitas por acá y vamos a tirar la torre justo coño bien 1700 del otro lado creo que este punto ya es bastante más sencillo y lo pueden tirar más o como que algo de glitches para mi papi que van a faltar ahorita bien vamos a dejar esto aquí vamos a meter esto justo por acá leñador citó por aquí que igual va a ser muy bueno viene leñador que va a matar todo esto sin ningún problema vamos a dejar que la quiero pegue no me va a pasar nada bien genial perfecto es lo que voy a hacer ahora vamos a meter un bombardero simplemente para ciclar un poco la bandida que la vamos a dejar pegar vamos a poner el golem justo aquí y con esto deberíamos ya de estar muy bien encaminados a lo que viene siendo la victoria vamos a poner la bruta nocturna no me la puede matar solo con veneno ahorita así que vamos a aprovechar vamos a meter también voy a esperar flechas 1 2 3 y voy a meter una descarga justo aquí bien no lo va a meter y vamos a meter esto aquí justo bien va a morir el arquero mágico perfecto que era lo que tenía en mente vamos a meter un bombarderito también perfecto vamos a meter una descarga que va a ser god los barros delite que van a meter mucho daño las manos coño go ganamos ya la segunda partida contra un mazo creado por sí mismo vamos a la siguiente y si pisi vamos contra ley en night perfecto del clan b r vikingos una jugada igual que él es muy buena si su leñador llega a morir por aquí les llega a dejar la furia pueden meter bastante sin problemas unos barros delite y lo vas a mandar literalmente al camposanto nos va a tirar ahí lanzadardos vamos a meter unas flechas para ciclar perfecto nos viene fenomenal eso vamos a ver hay que descubrir si es log bait o en este caso es más o más un meta como lo que vendría siendo wall breakers perfectamente podrá ser cualquiera de los dos puede hacer taladro como que cohete ay papi bien ok en este caso creo que lo mejor que puedo hacer es meter un leñador desde atrás vamos a ver cómo le tiró cohete a eso bien golem golem o no golem vamos a meter esto aquí justo bien perfecto vamos a meter esto justo hasta acá y en el bombarderito que es bastante bueno más que nada hago esto para ciclar un poco bien vamos a meter las flechas igual perfecto bien genial con esto simplemente lo que quiero es ciclar voy a meter descarga ahorita mismo lo haga y en cuanto el mata que no tiene espíritu lo cual es bueno vamos a ir aquí perfecto vamos a meter simplemente dos golpes genial y voy a poder meter el golem es lo que voy a hacer bueno de hecho estoy pensando en si meter el golem porque yo intuyo que mi oponente tigra minero y se lo va a querer guardar contra este mazo de hecho bien vamos a ir con golem desde acá atrás perfecto vamos a ver que va a ser nuestro oponente legend night y giña bien voy a meter brujo nocturnal desde atrás perfecto es lo que voy a hacer voy a meter de hecho mi leñador justo aquí tome el agro se podría decir de cierta manera de lo que viene siendo el gran minero porque esto se va a mover sería de mover muy pronto de hecho perfecto más de aquí vamos a tomar igual las flechas que van a ser muy god el oponente que va a usar ya su habilidad perfecto la brujo nocturna que trae furia vamos a ver esto que logra llegar lograr hacer algo no no va a ser nada necesito la descarga o sea la descarga me urge bastante y voy a tener que bajar un mega esbirro bien bombardero que nos vemos ahí con el barril y ahorita mismo voy a tener que volver a ir al ataque con esto perfecto bien vamos a ver qué hace aquí mi oponente perfecto simplemente va a ciclar vamos a meter el leñador justo aquí vamos a meter morbi explique la bruja ok no pasa nada creo que puedo hacer un ataque decente con esto vamos a ir con las flechas bien vamos a ir con esto y vamos a ir con el bombardero igual perfecto la descarga va a ser buena porque nos va a dar un value increíble el cañón que va a morir del otro lado creo que puedes cambiar él y 3 él no voy a meter leñador de hecho peñador que va a ser bastante bueno vamos a meter unas buenas flechas flechardas aquí que vamos a darle casi a todo el leñador que sigue vivo bien va a meter mucho daño va a forzar eso o que puedo meter unos élites ahorita mismo porque lo pueden tener no tiene no tiene ejército de esqueletos vamos a ver qué hace contra esto mi amor perfecto fue muy buen año fue muy buen daño genial me sirve esto estamos ya de vuelta en la partida contra los veis vamos a meter una bruja nocturna aquí y ya perfecto bien bien creo que vamos a ir con otro gol en desde atrás perfecto el golem va a ser muy god me sirve cualquier cosa utilizo flechas atrás sus flechas atrás es importante el oponente que va a ciclar ya voy a meter un leñador justo ahorita nos va a meter barril vamos a meter bombardero esto nos va a meter no sabes la que te espera y perfecto voy a intentar darle con las flechas a todo esto una dos tres perfecto go vamos a ir con bruja nocturna igual vamos a ver si vas a lograr poder defender te van a faltar perfecto nos vamos a llevar la partida contra el lobe con gran minero gran minero que es gran counter de golem esto chico siguiente partida contra contra counter couch vamos a ver qué tiene si se dan cuenta o sea la clave es el golem con furia es bastante bueno vamos a meter bárbaros de élite por aquí esto y el fantasmita que nos va a meter buen daño a los élites no es lo que hubiese gustado pero bueno me suena que puede ser con gigante noble no estoy muy seguro bien ok vamos a ver qué es el señor counter lo que vamos a bajar simplemente un golem desde atrás perfecto y los ataca con noble creo que lo voy a simplemente ignorar creo que es lo que voy a hacer perfecto lo vamos a ignorar y yo creo que es lo que deberíamos hacer ahorita mismo vamos a ignorar esto vamos a atacar con roja nocturna simplemente perfecto ese murciélaguito que no se nos va a ir hacia el otro lado pero bien ok vamos a meter aquí el leñador perfecto leñador que es bastante bueno vamos a meter simplemente un bombardero con esto deberíamos de ir genial contra todo lo que viene siendo el el noble y es que muchas veces vamos a ver si algo aquí no va a ser nada perfecto bien te voy a jalar simplemente al leñador perfecto creo que aquí podemos meter de hecho unos elites mi amor hay papi el golem que sigue vivo perfecto el oponente que realmente nos hizo mucho daño pero es que lo vamos a mandar palom y pa como dice pa la pija ganamos en un ataque este a la última partida del día de hoy vamos a ver contra el señor drachen baby del clan sleep dogs bien creo que eso simplemente lo puedo comer le voy a echar un poquito del emote de hecho tengo un clip que mostrarles de mi gatita mi gatita que seguro la escucharon por aquí mi amor esto está muy cagada está muy cagada vamos a ciclar un bombardero que nos metió eso también tengo un mal ciclo ahorita mismo con lo cual ya no defendí si me preguntan qué es lo que voy a hacer va a meter un leñador y lo va a meter él y que es el puente porque porque la vida es muy buena hija la vida es muy buena hija a ganas hiciste pues nene bien perfecto es muy bueno eso nos va a meter un cohete ay papi bien bien perfecto y yo creo que está encima en desventaja de elixir porque gastó el 7 y antes gastó el gran minero con lo cual nos va a venir genial si nos llega a tirar ahorita un barril porque simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a ignorar completamente y sea que hay un moco igual bien lo vamos a ignorar mi amor hay para eso me gustaba miren muy importante poner la bruja nocturna bastantes casillas desde atrás que por ejemplo ahorita lo que voy a hacer es que voy a atacarle con con el mega esbirro y lo que quiero es que por ejemplo no le pegue a todo vamos a meter unas flechas ya dos flechas perfecto bien el me aseguro que no lo va a poder parar o sea se los digo yo porque ponga el gran minero no lo va a poder parar aunque quiera meter la bomba perfecto vamos a se agregue por no llorar se agregue por no llorar vamos a meter el leñador es que simple y sencillamente no tiene nada que hacer o sea se los juro créanme con este mazo van a destrozar si esto lo estoy haciendo yo ya no es usted hija que vas a hacer tu hija que vas a hacer tu hija nos llevamos la partida tres coronas con esto vamos a llegar al final del vídeo de hoy espero que les haya gustado meten un buen like si les gustaría ver una segunda parte de este vídeo planeta tiene tanta de manos sin más que decirles es un excelente día que tengan muy buen provecho y no olviden seguir lo que viene siendo este canal para actualizaciones sobre el nuevo mantenimiento la nueva actualización de clash royale aquí se los traemos primero que nadie y que tengan excelente día aprovechito y nos vemos en la siguiente y ya hasta luego chau